Muy buenos días, mis niños. El día de hoy es lunes 19 de octubre. Hoy vamos a aprender sobre algo muy importante, sobre las figuras geométricas, sobre tres nada más. Y nos va a acompañar una amiguita. Ella se llama María. Ella es nuestra amiga María. Hola, mi Dios. ¿Cómo estás? María, saluda. Muy bien. María nos va a acompañar para aprender sobre las figuras geométricas básicas. A ver, María, cuéntame cuáles son las figuras geométricas básicas. El círculo, el cuadrado y el triángulo. Muy bien. El círculo, el triángulo y el cuadrado. Aquí tenemos un juego con diferentes figuras geométricas. Yo voy a ir sacando una por una y María me va a ir indicando cuál es esa figura. Sí, estoy lista. ¿Ok, María? ¿Lista? Muy bien. A ver, María, ¿qué figura es esta? Excelente. Cuadrado. Un círculo. A ver, María, ¿qué figura es esta? Círculo. Es un triángulo. ¿Y esta? Triángulo. Excelente, María. A ver, en el hogar, ¿qué figuras geométricas podemos encontrar? Por acá tenemos una tacita de café. Veamos qué forma tiene el platito de la taza. Círculo. Tiene forma de... Círculo. A ver, ¿y si me traen un regalito? Cuadrado. Este regalito tiene forma de... Cuadrado. Excelente. También podemos ver acá, en las letras, tenemos la letra A. Y la letra A tiene forma de triángulo. Vamos a recoger por aquí. Y vamos a ver las características de cada uno. Acá tenemos el triángulo. El triángulo tiene uno, dos, tres puntitas. Cada puntita se une con una línea. Luego tenemos el cuadrado. El cuadrado tiene una, dos, tres, cuatro puntas. Cada punta se une con una línea del mismo tamaño. Y por acá tenemos un círculo. No. ¿El círculo tiene puntas? No. No tiene punta. Muy bien. El círculo es una línea que se une formando el círculo. Muy bien. Vamos a la experiencia, María. Chao, María. Nos vemos en la próxima clase. Ya vimos con María las diferentes figuras geométricas. Ahora vamos a repetir. El triángulo tiene tres lados. El cuadrado tiene cuatro lados. El círculo es una línea que se une en forma circular. Muy bien. Ya tenemos las tres figuras geométricas básicas. Pero hay muchas más. Poco a poco vamos a ir aprendiendo sobre todas ellas. Nos vemos en la próxima clase. Chao.